bienaventurados los que vieron el día de hoy esta triada si mis cuervis les toca muy buena lectura empezamos con la emperatriz la carta de esta semana la emperatriz el arcano 3 representa la riqueza y la abundancia en el amor la belleza la creatividad y el florecimiento la naturaleza y la capacidad de mando según el tarot se asocia con la vía láctea representada por el manantial que discurre cerca con la gravedad física representada por el avanzado estado de gestación que la conmueve y con el proceso de estructuración representado por su cetro el futuro te traerá un respiro y sanará tus heridas emocionales y físicas pasar el tiempo caminando por nuevos senderos será más beneficioso que arreglar puentes tus inversiones rendirán frutos si les prestas la debida atención esta carta también sugiere una fuerte posibilidad de embarazo no necesariamente tuyo pero podrías ver una nueva adición a tu familia o la familia de un amigo cercano en el futuro cercano esta carta es de buen augurio para ti y quienes te rodean seguimos con el 10 de copas cuidado con los sentimientos pues esta triada está relacionada netamente con ellos pero en buen plan el 10 de copas significa felicidad satisfacción y estabilidad es una de las mejores cartas para recibir y es una señal de la felicidad del amor y la armonía están llegando a tu vida 10 de copas en el amor que significa el amor es una carta magnífica dado que nos augura momentos de gran felicidad existirá la sensación de satisfacción total en nuestras relaciones que nos hará sacar nuestra faceta más tierna y empática nos mostraremos muchos más receptivos receptivas y dejaremos a un lado todos los miedos que nos han estado bloqueando confiaremos mucho más en nosotros mismos y eso será como un soplo de aire fresco para la relación todo irá sobre ruedas nos depara un futuro muy alentador ya lo confirma la base de la baraja la rueda de la fortuna wow esta carta representa la buena suerte el karma los ciclos de vida el destino un punto de inflexión cambios venideros significativos es una carta ágil de movimiento dinámico que señala rapidez en los sucesos y situaciones sorpresivas que nos pone la vida si esperamos un resultado o respuesta esta carta nos abre incógnita puede ser bueno o malo deseado o no y aunque un poco nosotros influimos en ellos la mayor parte depende del destino no está en nuestras manos el universo dispondrá lo que suceda por sus propias razones si preguntamos acerca de una situación particular esta será inestable imprevisible pero muy llena de matices y posibilidades y las cosas evolucionarán en forma muy positiva por las cartas que acompañan esta triada resoluciones rápidas finalmente tenemos a la reina de copas la carta de la reina en el tarot representa el poder y la autoridad femenina en todas sus formas es un símbolo de liderazgo intuición y sabiduría la reina es una figura maternal y protectora que posee una gran influencia y capacidad para guiar a otros la reina de copas simboliza básicamente la compasión y la verdaderas intenciones en esta carta vemos a una mujer mayor bonita e introspectiva que se sienta en un trono a la orilla del mar con una hermosa copa entre sus manos las copas también están asociadas con la intuición y la conexión espiritual nos invitan a escuchar nuestra voz interior y confiar en nuestra sabiduría interior esta carta nos recuerda también que la intuición es muy poderosa herramienta para comprendernos a nosotros mismos y a los demás esta semana nos cubren los signos de agua cáncer escorpio y piscis son los tres signos del zodíaco a los que la astrología occidental vinculan con el elemento agua una fuerza de la naturaleza que les dota de una sensibilidad e intuición que otro signo no tienen busca tu signo oculto es tu parejita karmática qué significa ser un signo de agua los signos de agua son puros nobles cristalinos nunca ocultan lo que piensan o sienten siempre reflejan y expresan sus verdaderas emociones es una de las mejores cosas de un cáncer un escorpio o un piscis son fáciles de leer y nunca pero nunca te engañarán ni te serán infieles se les nota todo en la cara hasta la vista baby hola soy Marel Sosa por si no me conoces ojalá te haya gustado mi aportación no olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like gracias gracias